Se da la partida de Clásico, Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Ha sido retirada el número 3, Mi Evita. Toma la punta, Marilena Norteña. Segunda se ubica Oficial Lady, tercera Nisme, cuarta Ballesta. Quinta está Miss Persa, en el sexto lugar lo hace Último Beso. Luego se ubica Piaba, a continuación ha quedado muy cerca a Legisladora. Pasan por el poste de los últimos 600. Oficial Lady se ha disparado con dos cuerpos. Segunda, Marilena Norteña, de inmediato Miss Persa pasa al tercer lugar. En el cuarto lugar, muy cerca al grupo Último Beso. Luego se viene ubicando Ballesta. De esta manera van ingresando a la recta final. Apareció Oficial Lady en la punta. Segunda, Miss Persa que avanza decididamente. En el tercer puesto por dentro lo viene haciendo Último Beso. Luego Marilena Norteña con Ballesta. Faltando 200 para la meta. Oficial Lady en la punta. Y Miss Persa se coloca a un cuerpo. Miss Persa medio cuerpo y Último Beso abierta. Mucho más abierta Yes. Faltan 150, avanza el Último Beso con Yes que trae mucho más fuerza. Yes por fuera pasó de largo. Llega a la meta. El segundo lugar en línea. Último Beso con Miss Persa. Luego Nisme con Inantail. Más atache de Sada. A continuación finaliza la vigiliadora. Gana la décima de programa. El número 9 y es con Alfredo Clemente.